Hola, ¿qué tal? Soy Lucía Pineda Ubao. En estos momentos, pues, ya, pues, alistándonos un poco. Estamos trabajando siempre desde la casa. Acuérdese que el canal 100% Noticias sigue confiscado y que, pues, nosotros trabajamos acá desde casa también, en Costa Rica, para ver el tema también de la pandemia. Estamos preparándonos. Estoy estrenando una luz porque siento que me hace falta iluminación un poco para las diferentes, pues, emisiones, pues, tanto del programa, 100% de entrevistas, y también la participación en Cuarto Poder, pues, a la Leti le toca elaborar todo lo que es el noticiero. Bueno, aquí les presento mi nueva iluminación que tengo. Vamos a ver. Bueno, compré algo aquí para tener una mejor iluminación. A veces no basta con solo las normales, ¿verdad?, de la casa. se necesita aquí un poco de luz. Vamos a encenderla. Pues, aquí me dio la asesoría a Gerard para que tener un poquito más de iluminación. Vamos a encender un poco por acá. Bueno, aquí ya tenemos mejor luz, como pueden ustedes observar. Gracias a Dios, ¿verdad?, pudimos ya conseguir esta luz. Aquí usualmente es en el comedor que me pongo, pues, a hacer mucho trabajo. El tema, pues, también de las entrevistas en 100% Noticias. Pues, y aquí, acomodándome, vamos a entrevistar a doña Carmen Philepat, quien es la presidenta de la Cámara de Comercio de Nicaragua. Estamos un poco, ¿verdad?, acomodándonos de este cuadrito que está bien bonito. Es de un pintor nicaragüense que siempre, pues, aparece ahí como parte de la escenografía que ocupo para realizar los programas. Suscríbase a nuestro canal de YouTube de 100% Noticias. Vaya y busca 100 Noticias Nicaragua. Por su atención, muchísimas gracias. Que estamos en toda, pero en toda, la bolita del mundo.